¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playjings. Bienvenidos a esto, todos y todas, a un nuevo episodio de Primal Ark. Vaya que sí, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Y os preguntaréis. Ya sabéis que en el anterior episodio, pues, sufrimos un poquito las consecuencias contra el Paikon, ¿no? Ya sabéis que, bueno, pues, al final logramos derrotarlo, pero sufrimos bajas. Charizard murió, la Nova siguió en pie hasta último segundo porque es una completa pro. Y conseguimos derrotarlo, básicamente, por Charizard. Si no fuese por Charizard, no me hago al Picon ni de coña, ni de coña. Deciros, chicos, que abajo en la descripción tenéis mi canal de Twitch. Muy importante, seguidme por ahí si todavía no me seguís porque por ahí estamos grabando ya toda, toda, toda la serie nueva. Porque ya, obviamente, ya habré terminado con Primal Ark, que estoy subiendo esto cuando ya esté con la nueva serie. Y bueno, pues eso, que dentro de poquito tenéis nueva serie en el canal. Dicho todo esto, gente, ya sabéis, seguidme por allí y por Twitter también. Dicho todo esto, gente, he recogido ya el Picon. Lo que pasa es que lo he guardado porque ocupa muchísimo. Y tengo que darle ahora una poción porque está un poco en la caca, la verdad, mirad. O sea, le llamé Oscar Mayer porque parece una salchicha, sí. Parece una salchicha, miradle. Parece una salchicha. Tiene 15 billones. La voy a buildear, me han dicho que no es que meta mucho, así que la voy a buildear tanque. ¿Por qué la voy a buildear tanque? Porque yo creo que se va a encargar de que cuando vayamos a hacer los colosos sea el tanque y el que mitigue todo el daño, básicamente. El que mitigue todo el daño y, básicamente, pues, soporte al coloso, ¿no? Ya que se quedan un poco cuajados, pues, a ver si así podemos hacerlo. No. Vale. Voy a ponerle la montura. A ver si puedo ponerle la montura que es esta. Que, la verdad, me salió buena. 3.467. Y a ver si le puedo meter más armadura. Si le puedo meter más armadura, este bicho va a ser brutal, ¿eh? Pero brutal. 14, tengo muy poco. Ah, vale, ya no le puedo meter más. Yo creo que me la dieron ya full. Pues nada, ya le hemos metido... ¿Puedo montarme y meterle ya la montura? Sí, perfecto. Vale, pues le voy a buildear solo tanque. O sea, tiene 27 millones. Le voy a buildear solo tanque. O sea, no quiero que meta más. De momento vamos a probarle. Vamos a dar una vueltecita por aquí. A ver qué tal. A ver que se cuece. Es que no coge ni por aquí el gordete. Está gordete, ¿eh? Está gordete. No coge, tío. Está gordete. No coge. Está gordete. Oscar Mayer, hijo. No coges. Yo intentando salir. Intentando buscar mi gracia. No coge, no coge, no coge. Mi gracia no coge por este sitio tan estrecho. Lo siento. No coge. Vamos a recogerlo. Porque aquí... Tío, es que... O sea, de verdad. Eres lento. No coges por ningún sitio. Madre mía, tío. Madre mía. Vámonos al desierto. Vámonos a la jaula de bosses. Vámonos por allí. Es que Oscar, tío. O sea... Madre mía. O sea, te has pasado un poco con las salchichas, ¿no? Ni metiendo tripa entra por ahí. Bueno, ya me... ¿Qué es eso de ahí? ¿Qué es eso? Por cierto, luego cuando probemos esto vamos a ir a tamear algo por ahí. Suculento. Es un alfa nameless. Tres sesenta. Bueno, ya está. Ya hemos hecho la gracia, ¿no? Vale, vamos a coger al picon. Cogemos al picon. Mide... Mide dos metros y picon. Ja, ja. El chiste malo hay siempre, ¿no? Qué feo es el condenado, ¿eh? Es que es el moeder. Es el moeder. A ver qué ataques tiene. Clic izquierdo. No puedo alejar más la cámara, tío. Es enorme. Clic izquierdo. Mordisco. Cacho boca, chaval. Cacho boca. Tiene una boca que parece la boca de un metro, ¿no? Cacho boca, tío. Te pego un... Te pego un bocado, vamos. Tic derecho. Más cleta, ¿no? Y dos FPS también. Puf, dos FPS. Qué riquitos, ¿no? Vale, con la C. Pepazo gordo. Con la X. ¿Qué es eso? Le dio al buitre. Uy. Vale, si yo entro aquí y esto me afecta. Ostras. O sea, esto es lo que hace daño. Pasivamente, ¿no? Un giganoto. ¿Qué ya ha estudiado? Con el control, no hacemos nada. Con el alt, nada. Con el espacio tampoco hacemos nada. Madre mía, o sea, es que me quedo ciego, tío. Las partículas de este mod, te quedas ciego, ¿eh? Pero te quedas ciego. Guau, 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 guau. Es que esto, esto revienta. Esto revienta. Vale. O sea, que este, si mete un ataque, solo va a meter la X. Que es lo que... Mira, un titano. Vamos a probar con el titano. Aunque bueno. Con el titano yo creo que vamos a poder, ¿no? Vale, hace daño, hace daño todo el tiempo. Hace daño todo el tiempo. Eso es bueno. Eso es bueno. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Porque deja la granadita esta, como que es gravitatoria. Y... Y hace daño. Hace daño progresivamente, ¿no? Está bien, está bien. Solo le voy a buildear vida, ¿eh? Solo le voy a buildear vida. No le voy a meter daño, vamos. Ni de broma. O sea, le voy a meter solo vida. Va a ser el tanque. Este se lo va a resistir. Este se lo va a resistir. Va a resistir. O sea, el resto ya... Vamos a meter esto para terminar de... De... De buildearle en vida. Y a ver cuánto tiene de vida luego. No creo que llegue al billón. No creo que llegue. No va a llegar por... Bueno, por muy poco. Sí, por muy poquito no va a llegar al billón. O sea, tiene muchísima vida. Pero muchísima vida. O sea, que yo creo que este bicho, así... Si lo llevo así, tiene 809 millones de vida. A esto no lo bajan ni de broma. O sea, no creo. No creo que lo bajen ni de broma. Pero ni de broma. O sea, tiene 809 mil millones. Si yo estoy en el coloso montado en este bicho, metiéndole vida, yo creo que le podemos derrotar fácilmente. Aunque yo no meta mucho daño. Aunque yo no meta mucho daño, porque le voy a meter poquito. Pero si los demás se encargan de meterle daños y yo aguanto con este bicho. Esto va a ser una bestia. O sea, imaginar que está todo el rato curándose. Porque mirad. O sea, you are regaining your health. Vale, o sea, que cada 60 segundos me va añadiendo vida. Con lo cual, si yo bajo, por ejemplo, a 100.000 de vida. Y tengo esos 60 segundos de curación. Voy a mitigar muchísimo daño. Pero muchísimo daño a la hora de enfrentarme contra los colosos. Yo creo que es una buena alternativa que yo vaya montado en este bicho. Y que los demás peguen. No sé. No sé vosotros qué penséis, pero yo lo veo así. Yo veo bien que este bicho lo maneje yo. ¿Vale? Para que tanque. Y que los demás peguen. Porque si no veo lo contrario. Si dejo este estático en el sitio. No le voy a sacar provecho. ¿Por qué? Porque yo no puedo controlar los ataques que meta. ¿Vale? Si los otros hacen los ataques que creen conveniente si quieren. Pues bueno, pues haber estudiado, ¿no? Pero es eso. O sea, yo creo que si me quedo con esta bestia. Todo el rato curándole y todo eso. Aunque le metamos poquito daño. Ya no te digo de pegarle mordisco. Sino meterle esto. Meterle la X. Dejamos la granada esta gravitatoria. Y mientras que las novas peguen. ¿Vale? Que por cierto, tengo una nova en base. Que tengo que meter a... Al este. Al incubador. Porque la quiero sacar. En total tenemos cuatro novas. Porque hice una nova fuera de cámara. ¿Vale? Hice una nova fuera de cámara. Ya tenemos todas las armas para poder sacar los colosos. ¿Vale? Por poderlo le pueden bajar fácilmente. No te digo yo que no. Pero le va a costar. Mientras tenga focus a este bicho. Y yo pegue con los demás. Yo creo que me lo hago fácil. Pero claro. También es que es un arma de doble filo. Porque claro. Yo puedo tanquear. Y ganar más tiempo para que los demás peguen. Pero yo también puedo ir en un bicho que pegue más. Y que este bicho no muera. Porque si muere estamos fuera. ¿Sabéis? O sea. No sé cómo lo llevaría en el Picon. La otra vez cuando hicimos el. El Weaven Guardian. Digo el Weaven Guardian. El Spirit Guardian. No sé cómo lo llevaría de vida Mati. Pero que tiene este casi un billón de vida. Que tiene casi un billón de vida. Lo bueno es que para el boss final. Tiene la gente mucho tanque. O sea que da igual. Si este se me mueren los colosos. No pasa nada. Yo creo que puedo con ellos. Yo creo que puedo con ellos fácilmente. Yo creo que puedo fácilmente con ellos. Así que bueno. Yo creo que a este bicho ya no le vamos a ver más. Puesto que bueno. Tampoco es nada del otro mundo. Tampoco vamos a sacarle mucho potencial. Con lo que sería sus ataques. Porque le hemos buildeado solo vida. Para los bosses. Única y exclusivamente lo quiero para los bosses. Aunque debería tener un colchón de dos picos más. Pero bueno. Le voy a dejar así. Le voy a dejar así. Y ya está. Le voy a dejar así. Y ya está. Si veo que se va a morir o algo. Pues le meto en la petaca. Y ya está. ¡Pum! Oscar Mayer. Ven conmigo. ¡Eh! Que ya tengo la armadura T. Que cuidado conmigo. Cuidado conmigo que se viene. Te he visto. ¿Qué intentas? ¿Qué intentas? Y vosotros también. ¿Qué intentáis? Yo también. ¿Qué intentáis? Vale. Vamos a ver que tiene este bicho. ¿Algo que me merezca la pena coger? Esto y poco más. Es que doce de piel esto. A tirar. En verdad. Esto no me... No me saca de ningún apuro. La verdad. No me saca de ningún apuro. ¿Queréis dejar al buitre tranquilo en paz? Que viva tranquilamente. Solo y en armonía en este desierto. Que sois muy pesados. Bueno, hombre. Como vengas a atacarme. Encima que te salvo la vida. Cobras. Bueno, nos vamos de aquí, ¿no? Nos vamos de aquí. Vamos a volver para base. Vamos a dejar el huevo de la nova. Vale. Incubándose. La vamos a sacar para que... Para que coja también... Para que se haga grande. De hecho, yo creo que me salió mejor que la segunda nova que hicimos. Si os soy sincero. O sea, me salió mucho mejor que la segunda nova que hicimos. Sinceramente. Y ahora nos vamos a tamear algo. Porque quiero tamear ya el Argentavir Celestial. Que os llevo diciendo que quiero tamear un Argentavir Celestial 20 siglos. Y al final todavía no lo he hecho. Así que vamos a ello, ¿no? Bueno, vamos a ver si hay algún chaos. Algún... Algo suculento para poder tamear antes de... ¿Vale? De hecho, voy a ir primero a por la nova que está aquí. Eh... ¿Tengo el huevo encima? ¿Tengo el huevo encima? No, lo tengo aquí. Tengo un montón de huevos también de Spirit Wyvern. Que también los puedo utilizar a la hora de ir a por los colosos. A ver, los colosos yo creo que son una piñata. Quiero decir, son una piñata de que le tienes que hacer mucho DPS para bajarlo rápido. Y sufrir las menos vagas posibles. Porque los colosos digamos que son titanes. O sea, son... Son titanes, básicamente. Son titanes. Vale, voy a dejar este aquí. Vale, lo ha cogido alguno. Este no. ¿Los han cogido los de allí? ¿En serio? En... Por favor. Las colas. Que no me dejéis pasar. Chicos. Vale. Tiene este, ¿no? Vale, pues este que vaya aquí... Incubándose. Y nosotros vamos al lío, ¿no? Nosotros vamos al lío. Vale. Vamos a ver qué podemos tamear. Quiero algún Argentavir celestial bueno. Si no hay un Argentavir celestial bueno, pues bueno. Meto un Destroy y esperamos a que... A que spawnen, ¿no? Porque obviamente quiero tamear algo en el vídeo de hoy. Obviamente. Mira, los colosos son estos cuatro. Es el de hielo, el de fuego, el eléctrico y el poison. Yo creo que los que más me van a tocar los pies son... Tanto el caustic... Como el eléctrico. Este por el stun. Y este por... También. Bueno, por el stun este no. Este es por el stun. En verdad son tres amenazas que me van a tocar un poco los pies. Porque el caustic con la... Con la... Con la esta tóxica... Puf. Este con el fuego... Bueno. Tengo... Tengo este... Este... Este buffo. Así que no creo que me... Que me haga mucho daño. Salvo que no tiene nubes tóxicas y que me... Que me asfixie. Vamos bien. Vamos bien. Vale. Esto por aquí. Vamos a ver qué tenemos. Espirit. ¿Hay algo bueno en Espirit para poder tamear? Espirit Araneo. Va, pero esto no se puede tamear. Espirit Manticore. Nivel 30. Muy pocho. Muy pocho. Muy pocho. ¿Y Chaus? ¿Qué hay? Chaus. Hay un Chaus Dodo. Bueno. Uno no. Hay varios. ¿Y Argentavius Celestial? ¿Hay? Hay. Hay. Niveles 290. Podemos ir a por estos dos. 4357. Vamos para allá. 4357. 4357. ¿Tengo las flechas por aquí? ¿Arrow? No tengo. Las gasté todas. ¿En serio? No tengo. ¿Cómo que no tengo? ¿O las guardé aquí? Creo que las guardé. No, no las guardé. No las guardé, no. No las guardé. Vale. Tengo que craftear nuevas. Tengo que craftear nuevas. Vamos a hacer. Voy a hacer 4. 4 yo creo. Con 4 tenemos, ¿no? 4, 5. Voy a hacer 6. Porque seguramente falla alguna flecha. Seguramente falla alguna flecha. Vale. Eso por ahí. Ahora tenemos que hacer estas de aquí. Pum. Pum. Vale. Vamos a por los argentavis ya. Pillo esto. Vale. Recargamos el arco. Vamos a pillar también. No sé si tengo... Kibble Celestial. Tengo 8, mira. He tenido suerte. Aunque tengo que hacer más. Tengo que hacer más. Voy a hacer como Celestial, Kibble. Voy a hacer como otros 8 más. Por si acaso. Vale. Vamos a ver dónde está el argentavis. Argentavis. Celestial. 43, 57. Vamos para allá. 43, 57. Lo bueno es que tengo la armadura teca. Así que... Uy, ¿digo qué es esto? Vale. 43, 57. Vámonos. 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 43, 57. ¿Qué me pilla cerca? Voy aquí. Al obelisco verde. Yo creo que al obelisco verde vamos bien. Vamos bien. No he cogido carne. Soy medio bobo. Bueno, no pasa nada. No creo que me muera de hambre. Ya que aquí lo también, ¿no? 43, 57. Pues nada, gente. Vamos para allá. Tiene que estar aquí. Eh. Ha sonado un... Aquí ha muerto. Ah, está aquí. Está cuajado. Está cuajado. ¿Puedo aprovechar? ¿Podemos aprovechar el cuajadismo de ese argentavis? Le he dado, tío. Ahora sí le he dado. No me vas a matar. No, no te vayas para allá. No te vayas para allá. No, 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 no. No te vayas para Londo. Vale, ese grifo fuera. ¿Y argentavis? ¿Argentavis? 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 Allí. ¡Rápido, rápido, rápido! Que no se levante. Pues sí que se ha ido a Arnia, ¿eh? Toma, para que no molestes. Espero que no venga aquí algo de destrucción masiva. Son tres. Uno, dos y tres. Vale, ya tenemos al argentavis. Y ahora lo probamos, ahora lo probamos. Vale, perfecto. Ya tenemos uno. Vamos a por el otro, ¿no? Pum. Vamos a por otro. Me apetece ir a por otro. Vámonos de aquí. Vámonos a base. ¡Pum! Vale, ya estamos en base. Vamos a mirar dónde está la ubicación del otro susodicho Argentavos. Vamos a ver. Bueno, a este paquete le voy a dejar arriba. Ojo abajo. ¿En dónde estaba el otro? ¿En dónde estaba el otro? Celestial. Celestial Dyre. Sí, pero este no se puede tamear ni de broma. 36, 26. Ah, si está aquí al lado. Está aquí al ladito. Vamos para allá. 36, 26. 26 es para aquí. Y 36 es para allá. Espero... ¿Están las cumbres? Bueno, vamos a verlo ahora en un segundo. Ahora nos vemos. Tiene que estar aquí detrás de la roca, ¿no? Efectivo y Wonder, ¿no? A ver, Gentavos. Lo escucho, pero no lo veo. Ah, está aquí abajo. Ah, es macho también. Entonces nada. Entonces no lo pillo. Yo creía que era hembra. Si fuese hembra, vale. Pero es macho. Eh, algo que era por mí. ¿Qué era lo que venía? Se escuchaban patitas. Au. Bueno, Arasaurus. Timidín. A ver, podría pillar este, Argentavis, por ver si es mejor. Tiene 55 puntos en vida. Lo va a destrozar. ¿Este cuánto tiene? 60 puntos en vida y en daño 79. Este no creo que esté tan tocho como el mío, pero podríamos intentarlo. Oye, ¿se va a morir ya el Fénix? Sí, se ha muerto. Vale, el caso es no fallar la flecha. El otro porque estaba quieto, pero este... El otro porque estaba quieto, pero bueno. El otro porque estaba quieto. Vale, a ver si puedo... Sí, sí. No me des a mí. No me des a mí. Cuajao. A ver si le doy. No, ni de broma. Ni de broma y se lo ha comido. Bueno, si me viene de frente... Si viene de frente, igual sí puedo. Uy, la Terry, qué pesadita es, eh. Nada, estoy muerto. Me da a mí que estoy muerto. Me da a mí que estoy muerto. Vale, no. Vale, cómete ese también. Ahora, le pillo el agro que me venga de frente. No vayas a por el grifo. Bueno, voy a hacer una cosa. Yo también soy medio bobo. Vale, le he dado. Le he dado otra vez. ¿Le doy? Le doy. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No, déjame en paz. No tires nada. No tires... No tires... No tires nada. Déjame en paz. Que no tires nada, he dicho. Pesado. Que no tires nada. Déjame en paz. Déjame. 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 ¿Te vas a dormir ya? Déjame. Déjame. Si muelo. Déjame. No te vayas al agua. No te vayas al agua. No. Ni se te ocurra. No. Bueno, pues a rezar. Son tres. Vale. Estoy hambriento también. Así somos nosotros, ¿no? También es in extremis. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vale, vámonos. Vámonos de aquí, anda. Que la estamos liando y no sabemos ni cómo. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Que se nos lía. Vámonos que se nos lía. Vámonos. Vale. Ya estamos por aquí. ¡Hombre! Estoy dentro del grifo. Vamos a por carne. Que soy medio bobo y he salido sin carne. Así soy yo. Así soy yo. Vale. Vamos a pillar la carnecita. Pillamos la carnecita. Comemos un poquito. Vamos a ver. Pillamos un poquito de esto. Perfecto. Vale. Voy a guardar los dos que me han sobrado. Porque esto... Bueno. No lo voy a necesitar más, ¿no? Vale. Vamos a ver cuál es mejor de los dos. Este o este. ¿Cuál va a ser el que vamos a evolucionar? A ver. Es más bonito este, ¿no? El del pechito blanco ahí. Argentina represent, ¿no? Tiene 69 puntos en vida y 57 en daño. Súper pocho, ¿no? Este tiene 60 en vida y 79 en daño. ¿Quién es el Gigachat aquí? Este. Pero claro, deberíamos sacar también la vida de este. Es que este es tanque. Este no es tan tanque. Este es más... Este es más DPS, ¿no? Bueno. Ha sido bonito mientras duró. Argentavis a la Pokeball. Argentavis a la Pokeball. Quiero el Destroyer. Quiero ver a ver lo que aguanta, lo que mete y todo eso. Tú pa' acá. Vale. Vamos a hacerle una montura. Argentavis. ¿Dónde estás? Argentavis Celestial. Montura de Argentavis Celestial. Aquí está. Vale. Vamos a hacer una. Hacemos una. La recubrimos con cositas. ¿Hay algo que quiera tamear? No, es verdad. Quiero hacer el dron. Tengo que hacer el dron. Hay que hacer el dron. Hay que hacer el dron. Aparte de esto, tenemos que hacer el dron, ¿eh? Tenemos que hacer el dron. Que no se nos olvide. Celestial. Creo que tenía yo una montura de Argentavis Celestial. No. ¿Y aquí tengo alguna montura de Argentavis Celestial? No. ¿Y aquí? Aquí tengo seis, olvídate. Aquí tengo seis, olvídate. ¿Y aquí? Uh, aquí sí. setecientos seis. Es que me pide un montón de Gide que no tengo, obviamente. Un montón de Gide que no tengo. Nah. Yo creo que esto lo vamos a reforzar y ya está. O sea, no necesitamos más. O sea, tampoco lo vamos a llevar a la guerra de momento. De momento. Vale. Voy a recubrir esto con esta armadurita. Con unos trescientos de armadura yo creo que vamos bien. O sea, tampoco vamos a pedir pelas al olmo, ¿no? Vale, ya está. Trescientos de armadura. Ni pa' ti ni pa' mí. Vale. Argentavis Celestial. ¿Cómo le voy a buildear yo a este cacharro? Voy a ver si tengo alguna poción de max level. Experiencia. Tengo cuatro. Me puedo permitir gastar una, ¿no? Que, por cierto, bueno, tenemos que sacar también a la nova. La dejamos también ahí creciendo y ya estaría. Vale. ¿Cuántos puntos le meto ya a esto? Veinte millones. Veinte millones. Tiene dos millones. Le metemos veinte millones y Santa Pascua, ¿no? Vamos a meterle dos pociones. Una y dos, por si acaso. Vamos a ver qué... A ver, le voy a meter también un poquito de... Eh, no atacas. ¡Ostras! Pero, ¿y ese ataque? Pero... Pero, ¿y ese ataque? A ver, clic izquierdo. Mordisco, clic derecho. Te agarra con la C. Te agarra también. Bueno, ¿cuántos ataques tiene, no? Con el control. El pepazo de este pocho. Y ya está. O sea, solo tiene... Eso. Eso. Solo tiene eso y ya está. Le va a meter solo diez millones. Le va a meter solo diez millones. El resto full daño. Le voy a hacer destroyer. Vale, ¿dónde...? ¿Creéis que en la nieve, en la Cueva de los Osos, habrá algún primal? Yo creo que sí. Vamos a ir para allá, ¿no? Vamos a ir para allá. Porque, claro, este ataque... El de la X... Tira como... Como plumas. ¿Veis? Y se carga todo. A su alrededor. Claro, si yo bajo... Tiene ataques secundarios. En plan... No. Pues que no mete mucho, ¿eh? O sea, no mete mucho. A ver, tampoco le hemos metido mucho daño también. Le voy a hacer destroyer. Le voy a hacer destroyer. Aunque, bueno, para probarlo bien, debería de meterle ya la poción de experiencia máxima. Le metemos un poco de velocidad. Y el resto va a ser full daño. Un poco de velocidad. Un poco de energía que le hará falta. Dos puntos. Quizá le meto... Así y todo daño. No le voy a meter nada más. El resto full daño. A ver, también está con el power down. Contad con eso. Contad con eso. Vale, vamos a ver. Vamos a parar aquí. Vamos a parar aquí. Vale, voy a tirar esto. X. No mete mal, ¿eh? No mete mal. ¡Ciclón! Vale, no puedo atacar más. ¿Por qué? No mete nada mal. No mete nada mal, ¿eh? Pero claro, o sea, si se van a cuenca, pues... Obviamente. Si se van a cuenca, pues... No acertaré. Por favor, ¿puedes atacar ya? Se le gasta muy rápido la estamina. Se le gasta muy rápido la estamina, tío. No, 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 no. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Espérate que al final muero con la llama. Espérate. Espérate. Pues... Estoy un poco decepcionado, si os soy sincero. Yo pensaba que la Argentavis se iba a meter mucho más, pero... No. O sea, se supone que... Yo creo que la han nerfeado mucho porque ese ataque... Yo lo he visto en vídeos y destroza. O sea, ¿por qué aquí no destroza? ¿Por qué aquí no destroza? No entiendo. Es un poco F, ¿eh? El Argentavis. Sigo pensando que el Zarnidragon es el mejor de todos. O sea... ¡Ah! Ah, vale. Un saludo. Hay 800 celestiales aquí. No hace nada, tío. Bueno, yo voy a destrozar estos celestiales. Que me hace falta la Soul, la verdad. O sea... A ver, destroza, pero no. O sea... Es como raro, tío. Es como raro el Argentavis. No sé. O sea... Yo creo que de los únicos celestiales que merecen la pena... Yo creo que ninguno merece la pena. O sea, son un poco pochos todos. Los mejores son los de Monique. Porque meten un pelín más... Es un 5% más, pero ese 5% se nota mucho, ¿eh? Se nota mucho. Y el Argentavis... A ver... Igual es porque... No lo estoy utilizando yo bien. Que también puede ser. Pero no sé. O sea... Me parece como un poco pocho en ese aspecto, ¿sabes? O sea... No puedes controlar tú la trayectoria de las plumas esas. O sea... No puedes. Van random a donde quieren. Donde les lleve el viento. Y nunca mejor dicho, ¿no? Donde les lleve el viento van. Y ya está. O sea... No creéis que van rectas. No, 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 no. Es como un ciclón. O sea, mirad. Van como un ciclón. Mirad. O sea... Yo tiro la X. Sí, van como recto. Pero como que... Es como... Un... Como un enjambre, ¿no? En plan como que se dividen por ciertos sitios. Como si hubieses fijado un punto y los misiles van en todas las direcciones. Pues igual. O sea, es que parece. Parece. Literal. O sea, mirad. O sea, van en todas direcciones. Es como un ciclón que va en línea recta. A ver. No está mal. No está tan mal, pero... Yo creo que hay alternativas mejores, ¿no? Yo creo que hay alternativas mejores. Yo creo que de todos los celestiales que hemos tameado... ¿Cuál es el único así que hemos sacado provecho? O sea, yo creo que ninguno. Bueno, el Ferox. El Ferox es bueno, pero... Le falta un poco de... De garra, ¿no? Le falta un poco de garra. Porque... Está como un pelín también nerfeado. O sea, yo no sé qué pasa. Todos los celestiales están casi nerfeados. Y los demonics son brutales. Bueno, a ver. Todos los demonics no. O sea, el Thorny Dragon es brutal. El Parasaur no lo he probado, pero también es brutal. O sea... No tiene ni punto de comparación, ¿no? Mira, aquí hay un... ¿Puedo poner a prueba... Con el Primal Raptor? Lo de las plumas. Si veo... Si lo veo muy chungo, me piro. Literal. A ver. No, no, no. Sí, 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 sí. Hace buen DPS. Hace buen DPS. Yo estoy malito. Hace buen DPS. Yo lo que pasa es que estoy malito. Hace buen DPS. Ahí le hemos metido bien. O sea, tampoco le hemos estado probando con unos bichos que digas... Que tienen mucha vida, ¿no? Me trago mis palabras, entonces. Me trago mis palabras, entonces. Es bueno. Pero quiero probarlo mejor. En su totalidad. Vamos un momento al metal. Y ahora hacemos lo del... Lo del Drone. O sea... Ahí le hemos metido bien, ¿eh? Ahí le hemos metido bien. Igual con algún bicho que sea mucho más grande... Y con mucha más vida que el Raptor... Igual le destrozamos, ¿eh? Porque le deja como un debufo. Y aquí hay un pollo de estos hermanos. ¿Qué hace aquí un Astrocetus? Oye, pollo. Déjame en paz. Toma. ¡Dame tu pluma! ¿Qué hace aquí un Astrocetus? Hola, señor. Tú das mucho lag al server, tío. Lo siento. Das mucho lag. Así que te vas para el pozo. Crack. Vale, a buscar a ver si encuentro algún Primal por aquí. ¿Qué lava? Ya me jodería hacer un grifo metido dentro de una roca. O sea... ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas ayuda? Se ha bugueado, ¿eh? Se ha bugueado. Se ha bugueado. Se ha bugueado. No hay ningún Primal por aquí. En serio. Siempre está lleno de Primal si no hay ninguno. Oye, ¿o qué? Una mantícora. También podríamos probar con una mantícora. Vamos a probar. ¡Ciclón! Sí, mete. Meter, mete. Créeme que mete. Y claro, mete hacia adelante. Aquí hay un Origin. El Origin igual me da un pelín más de miedo. El Origin igual sí me da un pelín más de miedo, pero... Yo creo que puedo. Fíjate lo que te digo. ¿Lag? Sí le mete bien, ¿eh? Le mete bien de mango. Le mete bien de mango, ¿eh? Le hemos metido bien. Le hemos metido bien. Sí, pero esa se han ido a Tunte. Esa se han ido a Tunte. A Tegucigalpa se han ido. Se han ido a Tegucigalpa. Esa... Esa pluma se han ido a Tegucigalpa. Ven para acá, ven para acá. Que te lo voy a explicar. Baja, baja. Ya te lo explico. Ahí no le va a dar. No le va a dar ni una. Tiene que estar a Mele. Para poder darle. Ay, ven, ven, ven. Ven aquí, ven aquí, ven aquí. Ven aquí, que lo quiero probar bien. Ven, 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 ven. Un millón. Le hemos metido bien, ¿eh? Fuá, que sí mete. Fuá, que sí mete. Pero como le hemos podido meter tanto. Sí mete, sí, ¿eh? Sí mete, sí. O sea... ¿Hola? ¿Habéis visto el lagazo que ha pegado de tantos números que había? Bestial, ¿eh? Vale, retiro lo dicho. La Argentavis es top 1 de los ceres bestiales. Indiscutiblemente. O sea, le hemos podido meter ahí... Le hemos quitado casi toda la vida. O sea, ¿vosotros habéis visto todo el daño que le he metido? Literal. A Mele. O sea, todo el daño que le he metido... Insano, ¿eh? A ver. Bueno, yo creo que también va en porcentaje a la vida que tenga, ¿no? Porque a este tampoco le estamos haciendo mucho ahora. A este no le estamos haciendo mucho. A ver, ¿ahora? Yo creo que tiene que estar a Mele. Si no, no me lo explico. Yo creo que tiene que estar a Mele. Igual este evolucionado es muy bueno. Habrá que probarlo evolucionado. Vamos a volver para base. Yo creo que he probado suficiente. Le hemos testeado bien. Sí mete, sí. Mete bastante, o sea... Me gusta, me gusta. Yo creo que evolucionado va a meter el doble. Fíjate lo que te digo. Hombre, o sea, solo faltaba que evolucionado no metiese nada. O sea, que solo hiciese cosquillas. Porque eso es lo que hemos hecho hasta ahora, cosquillas. Hasta que me enfrentase a ese bicho ya... Cuidado, ¿eh? Vale, voy a coger todo lo relevante. Toda la sangre, elementos... Todas las plumas también que me hacen falta. Pociones de experiencia. Y lo demás, pues le puedo dar un poco por saco, la verdad. Porque no lo necesito para nada. Esto también. Esto también. Y creo que ya está. O sea, lo demás... Bueno, esto quizá. Y ya está. O sea, lo demás... Muchas gracias por tu función, la verdad. Vamos a hacer el dron. Vamos a hacer el dron. Que siempre he querido probar el dron. Y al final sé que no lo voy a hacer en la serie. Pero sí, tenemos que hacer el dron. Esto aquí. Voy a limpiarme el inventario porque luego la gente dice... ¡Ay, tienes el inventario lleno de caca, quítatelo! Vale, ya voy. Ya voy. Ya voy. No desesperéis. Ya voy. Voy a dejar todo aquí. Ya está. No os preocupéis. Mira. Pum, 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 pum. Esto por aquí. ¿Veis? Ya el inventario ya no está tan lleno de caca. ¿Veis? ¿Veis? Ya está todo. O sea, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Ya está. O sea, ya tengo el inventario ready. Esto fuera. Esto fuera. Ya tengo el inventario ready. Tengo el inventario super ready. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto lo voy a dejar en el otro lado. Y ya estaría. Vale. Esto por aquí, esto por aquí. Vale. Pues ya está. ¿Qué cosas necesito para hacer el drone? Vamos a ver. ¿Qué necesito? ¿Dónde está la...? Aquí está. La terminal de bots. No voy a hacer ningún bicho mecha porque es que son absurdos. O sea, son muy malos. Quiero probar esto por los loles. Aceite, electrónicos, hidraulic. A ver. El hidraulic ese ¿cómo se hace? Hidraulic. Hidraulicos. Lubric. Nivel 56. ¿Y si baja el nivel 56? ¿Estará todo? Force Fiel. Melee Module. Speed Module. Health Module. Weight Module. Lubricant. Metal Heard. Ruber. Auto Repair. Defense Feeder. Servo. Yo creo que ya está con eso. Tengo, ¿no? Vale. Tengo que hacer... 6 hidráulicos. Bueno, aquí te pido una ingeniería para poder montar esto, ¿eh? No tengo lubricante. Yo que sé, aceite de lubricante. Primero el lubricante, para que se lubriquen las cosas, ¿no? Primero el lubricante. Vale. Ahora, 6 de esto. 6 hidráulicos. Vale. Luego, necesito más lubricante. Ruber, que es goma. Y Servo, que es el Servo. Ah, que necesito lubricante para todo. Ah, perdón. Un saludo. O sea, haz, yo que sé, 40. Haz 40 de estos. Right now. Vale, 40 lubricantes. Los hidráulicos ya los tenemos. Nos faltaría... La goma... Y el Servo. La reserva, ¿no? Vale, la Ruber... ¿Cuánto necesito de Ruber? 35 de Ruber. 35 de goma. Vale, 35 de goma. Toma, jeroma, pastillas de goma. Y 5 servos. Y ya está. 5 siervos. Vale, 5 siervos y ya está. Y ya estaría. ¿Para que me maten en un segundo? Tanto para nada, ya lo veréis. Ya lo veréis. Tanto para nada. Pero soy feliz. Dejadme con mi juguete, con mi Lego. Con la estrella de la muerte. A ver qué hace. Eh, ¿le podemos meter un módulo de estos? ¡200 más de velocidad! ¡Cuánto poder! A ver, esto. Dame, 5 de estos. 5 servos. ¿A qué le meto esto? Me caliento. Me caliento. Le voy a meter un módulo de estos. ¿Puedo meterle dos? Voy a hacerme dos. A ver si puedo. Vale. Dos módulos de estos. Y ahora hacemos este como plato final. Y ya estaría. Vamos a ver. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué hace. Vale. Me queda uno. Y hacemos el super drone. Personal attack drone. ¿Puedo montarme encima de esto? ¿Cómo que me falta ruber? ¿Pero qué me estás contando? Que necesito ruber. Vale. 10 de ruber. Joder, macho. No se termina el crafteo. Este es inhumano, ¿eh? 2, 1. Venga. Hazlo ya. Pum. Como no lo pude montar. Me voy a tiltear. Y mucho, además. Quiero montarlo. Y se va a llamar Wally. Y diréis. Che, Wally no es un dron. Me da igual. ¿Vale? Es un robot. Para mí es un robot. Así que se va a llamar Wally. ¿O cómo lo llamamos? Dronraymon. Doraemon. Dronraymon. El chiste. Vale. Déjame, chicos. Quiero estar solo. Vale. Me voy a coger esto. Me voy a coger esto y vamos a sacarle fuera. Vamos a sacarle fuera. Vale. ¡Pum! ¡Qué guapo! ¡Me puedo montar! ¡Let's go! Vamos a surcar el mundo. ¿Puedo meterle módulos? Pero si tiene una mierda de vida. ¿Puedo meterle módulos? ¡Qué guapo, tío! Parece, parece, yo que sé. Típico, típicos altavoces de estos que se llevan por la calle escuchando música. Pues igual, tío. ¡Qué guapo! Dime que puedo meterle esto para que sea el más rápido del mundo. Para que sea Rayo McQueen. ¿Puedo? Asiento público. No quiero llevar a nadie. Installing. No puedo. ¿Cómo que no me dejas instalar esto? ¿Por qué no? ¿Esto disparará? Supongo, ¿no? ¡Cámon bola! ¡Cámon bola! ¡Qué dispara! ¡Clic izquierdo! A ver, clic izquierdo. ¡Clic derecho! También, con la C. ¡Nada! ¡Uy! Pepazo. X. Nada. Control, alt, R. Z. No hace nada. Vale, vámonos. A ver cuánto mete. ¡Piom, piom, 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 piom! ¡300! ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¡Esto mete más! ¡600! ¡Pepazo! ¡Esto no gasta elemento! ¡2000! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Que hay un primal ahí. ¡Cuidado! ¡Esto es una caca! ¡Es risas, en verdad, eh! ¡Me lo he cargado! ¡Bien! No, no ha sido el primal carno, ¿vale? No me quité mi mérito. He sido yo. Lo he matado yo con mi poderoso dron. ¡Buah! Es tan poderoso mi dron que hasta sumoneamos carnos primal. Fíjate cuánto poder tengo, tío. Soy ahora mismo literal una bestia. Soy una bestia parda. Literal. ¡Pepazo! Soy una bestia parda, tío. ¡Qué guapo! Ah, yo creo que es suficiente, ¿no? Es suficiente. No está mal. Parece que estamos ahí haciendo otra cosa, pero... pero... pero bien, ¿no? Venga, un poquito de... de respeto, ¿no? Parece que está bailando las manos hacia arriba, las manos hacia abajo y como los gorilas... ¡Uh! 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 Vale, ya está. Bueno, nada, gente. Lo dicho. Espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Ha sido un poco... Pues bueno, probando un poquito el pico, probando cosillas que tenía por ahí pendientes. Hemos también tameado ya la Argentavis que me faltaba, obviamente, por tamear. Y lo tenemos que evolucionar ya en el siguiente episodio. El siguiente episodio va a ser de... ¿Lo puedo guardar? ¿Para que no dé tanto ruido? Vale, sí, lo puedo guardar. El siguiente episodio va a estar lleno y cargadito de sorpresas porque vamos a evolucionar los demonics y los celestiales. Así que se vienen evoluciones tochas. ¿Qué es esto? Ah, esto lo he dejado yo, ¿no? Esto está un poco pocho. ¿Qué se queda aquí? Así que nada, el siguiente episodio vamos a evolucionar a los diferentes demonics y diferentes celestiales para poder así en el siguiente reventar ya a los colosos y finalmente ir a por el boss final y se terminaría y se terminaría ya Primal Arc. Así que lo he dicho, gente. Ya sabéis, abajo en la descripción podéis ver mi canal de Twitch. Muy importante, seguidme por ahí si todavía no me seguís. Reventad ese botón de like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.